El libro se llama Limpieza Social, una violencia mal nombrada. Este es uno de los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y es una investigación que hicimos conjuntamente entre el Centro y el IEP. Colombia ha vivido un desastre humanitario de proporciones verdaderamente colosales. Está clasificado como uno de los países que ha tenido los desastres humanitarios más recientes en el planeta y eso ha hecho que en Colombia todos los esfuerzos se hayan orientado a pensar el conflicto armado. Pero esta tensión en el conflicto armado ha olvidado otros escenarios y otras violencias y uno de los grandes olvidos es justamente el escenario de la ciudad. En la ciudad se producen violencias de otra naturaleza, violencias que obedecen a dinámicas distintas que no están ligadas al conflicto armado y una de ellas es justamente la muy mal llamada limpieza social que de este momento en adelante hay que llamarla de una manera que especifique su verdadera naturaleza, que es llamarla exterminio social. El problema de este silencio de la ciudad y de sus violencias es que violencias como esta son violencias que han permanecido absolutamente silenciadas. Resulta que de las operaciones de exterminio social no se habla, las operaciones de exterminio no son incluidas en los proyectos de gobierno, no son incluidas en los debates públicos, no son incluidas en las campañas políticas, menos forman parte de las plataformas de gobierno de los alcaldes en los municipios y de los consejos también en las ciudades. Y el resultado de esto viene a ser que un fenómeno que hemos comprobado se extiende por el país, se riega por el país, aparece sobre todo en las ciudades, en las grandes ciudades, pero aparece con una enorme sistematicidad desde finales de los años 80. Es una violencia que goza de un enorme consentimiento. Ese consentimiento es el que está detrás de su reproducción, de su incesante reproducción, mucho motivada por el hecho de que de esto no se habla, el Estado no se pronuncia, el Estado no ha creado una política pública encaminada a detener su desborde y encontramos entonces que entre 1988 y el primer semestre de 2013 hay una contabilidad de 4.928 personas asesinadas bajo las armas de las operaciones de exterminio social, casi 5.000 personas.